Yo soy una mujer de carne y hueso, mi madre no ha parido cualquier cosa, de nadie seré muñeca de bravo, ni soy tonta, para que en mi cara pases con tu goza. La verdad que te pasaste de la raya, me engañaste y no perdono tu traición, hace tiempo que ya me lo imaginaba, y poco engaño, perdiste el año, mejor suerte y adiós. Que si te quiero, yo si te quiero, pero bien lejos, si en otro tiempo yo fui sumisa, todo cambió, la vida abuelta, levanta el vuelo y largarla lejos, porque en lo tarde te venías aquí y otro lo jugó. Que si te quiero, yo si te quiero, pero bien lejos, si en otro tiempo yo fui sumisa, todo cambió. La vida abuelta, levanta el vuelo y largarla lejos, porque en lo tarde te tenías aquí y otro lo jugó. Que si te quiero, yo si te quiero, pero bien lejos, si en otro tiempo yo fui sumisa, todo cambió, la vida abuelta, levanta el vuelo y largarla lejos, porque en lo tarde te venías aquí y otro lo jugó.